Bueno chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy vamos a hacer un nuevo Ball Opening Estamos lógicamente en PES 2019 Mobile y fijaos el representante tan bueno que hay esta semana A mi me parece uno de los mejores representantes que ha habido en PES 2019 Bueno, tanto Mobile como incluso el de Playstation 4, de verdad que me parece uno de los mejores Y es este Milan Club Selection, que tu dirás Dani, tampoco es que haya unos jugadorazos tan pero tan pero tan buenos como para que digas eso Fíjate en este central, uno de los mejores centrales del juego Romagnoli, puede subir hasta nivel 50, 86 de cabeza, 89 de defensa, 91 de recuperación de balón Que jugadorazo, que pedazo de central, es absolutamente increíble Y sobre todo chicos, tenemos a Buenaventura que es muy bueno Tenemos al que probablemente es el mejor portero del juego si le chetamos a tope Que es Donnarumma de 83 de media pero es que claro, sube hasta nivel 73 Da igual las estadísticas que tenga de portero porque es buenísimo Si no me equivoco, chetado a tope llega a tener 99 de todas las habilidades de portero por así decirlo Luego tenemos a Suso, tenemos también a Piatek, muy pero que muy buen delantero centro Luego tenemos a Kesi, a Rodríguez y por último el delantero que es Cutrone Vale, es que no me acordaba de Cutrone Vale chicos, pues vamos a ver si hay suerte y sacamos a ese Donnarumma tan pero tan chetado O si no, a Romagnoli, cualquiera de ellos la verdad es que me encantaría Lógicamente todos son bolas negras así que vamos a ver que suerte tenemos Creo haber escuchado un rayo, creo haber escuchado un rayo Ahí está, perfecto, es que no tengo los cascos puestos ¡Romagnoli! ¡Vamos! ¡Qué pedazo de central! ¡Vamos! ¡Qué suerte! Increíble este Romagnoli chicos Las ganas que tenía de ficharlo en Playstation 4 no os lo podéis ni imaginar Es buenísimo, es buenísimo, tenía muchísimas ganas de ficharle Bueno pues, bienvenido a mi equipo Romagnoli Segundo intento chicos, aquí va a salir De Gea ¿De Gea? ¿Qué digo yo de Gea ahora mismo? Si es Donnarumma, ¿qué dices de Gea? Bueno, como son los dos mejores porteros del juego pues imagino que es un poquito normal haberme confundido Vamos a ver quién es, quién es, quién es, pues Rodríguez Vale, un lateral izquierdo bastante bueno Tengo a Jordi Alba, dudo que alguien vaya a sacar a Jordi Alba de ese puesto lateral izquierdo Pero bueno, da igual, un buenísimo jugador igualmente Y vamos a ver, este va a ser Donnarumma chicos, lo sé Va a ser Donnarumma, tengo muchas ganas Creo que ha sonado un rayo, no me hagáis mucho caso porque ya veis que no tengo los auriculares Ahí está, perfecto ¡Pues Romagnoli otra vez! ¡Perfecto! Pues lo chetamos consigo mismo y seguramente multiplicará por 0,5 como es habitual en Dani Anakin Bienvenido a un nuevo tutorial con Dani Anakin Esta vez vamos a ver cómo entrenar muy pero que muy mal a un jugador consigo mismo Ahí está, chetamos esto, chetamos, bueno, chetamos, ya me entendéis Convertimos el entrenador a Romagnoli ¿Dónde está Romagnoli? Que no te veo, aquí está Romagnoli Y vamos a chetarlo consigo mismo y nos va a subir entre 4 y 5 niveles Vamos a ver, vamos a ver, ahí está, 2, 3, 4, pues va subiendo bastante deprisa 7, 8, oye, pues, pues está multiplicando Oye, 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 que ha multiplicado, yo creo que ha multiplicado Espérate, espérate que está subiendo, espérate que está subiendo niveles Espérate que está subiendo niveles, ya está un poquito, ya iba un poquito más lento Nivel 24, 89 de media, pero qué me estás contando, Romagnoli, qué me estás contando Qué bueno, tío, vaya pedazo de central que tengo ahora mismo Me encanta, me encanta, pues, chicos, vamos a añadirlo a nuestra plantilla Y vamos a jugar un partidito Vamos allá, chicos, el desafío es en nivel profesional, si no me equivoco Y hay que marcar dos goles más que la máquina Ay, qué me estás contando No soy muy bueno jugando a PES Mobile, así que esto para mí, pues, ya constituye un desafío Vámonos, vámonos, no, 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 no Qué pena, voy a intentar hacer una jugada bonita Uy, 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 la falta, uy, la falta Uy, la falta Vaya a jugar, vaya a jugar de la máquina, vaya a jugar de la máquina, por favor ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que no, que no Madre mía, madre mía, madre mía, vámonos, vámonos Eso es, vale, perfecto, perfecto Salimos, qué bonita, qué bonita El pase, uy, el pase, uy, el pase para Ronaldo Que tenía ganas, tenía ganas Ronaldo Vámonos, vámonos Oye, ¿te imaginas que no hago el desafío ahora? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que no lo hago? Uy, 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 Romagnoli, madre mía, le ha dicho al delantero Aparta Y se ha apartado De esos defensas que no te entra, te grita Te grita y te quita el balón Vámonos, eso es, perfecto Perfecto Perfecto, aquí, vámonos, 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 Ronaldo Vámonos Pero, pero vamos a ver, Ronaldo Lo que viene siendo esprintar como que para mañana, ¿no? Para mañana, para mañana lo de esprintar Qué bonita la jugada Vámonos, 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 vámonos Eso es, eso es El tiro Uy, oscil, por favor Está costando esto, chicos Porque ya sabéis que hace poco Me ha dado por llevar lentillas de colores Y la verdad es que no veo demasiado bien Es que no veo demasiado bien Pero bueno, que eso no es excusa Hay que ganar este partido Y encima con dos goles más que al rival Hay que ganar con dos goles más que al rival Y a mí ya me cuesta, ¿eh? A mí ya me cuesta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí está, perfecto Vamos, Alexis Viene ahí a Aubameyang Vámonos, Aubameyang Mucha velocidad de Aubameyang Vámonos, vámonos Pues no Como se nota que falta Lukaku en mi equipo Uy, 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 uy Qué hueco le he dejado ahí Vamos, presionamos Presionamos un poquito, por favor Oye, ¿te imaginas que no hago el desafío? ¿Te imaginas que no lo hago? ¿Te imaginas que no lo hago? Vámonos, Ronaldo Qué buena Pero, pero, pero El control, el control, el control ¿Qué pasa con el control? ¿El control para cuándo? Le he dado al tiro Le quería dar al pase Si ha sido un pase ¿Qué es ese pase? Y como haya sido un tiro No entiendo por qué Porque ha tirado Bueno, da igual Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal No mires las estadísticas Porque han sido absolutamente horribles Mira, Aubameyang A ver cómo te lo explico Tienes que marcar goles Porque si no No vas a jugar Como no empieces a marcar goles No vas a jugar Absolutamente nada Vamos, Ozil Ahí está Perfecto Vámonos Vámonos Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Rakitic Bien Ahí está Corre Ronaldo El pase El pase El tiro El tiro No, tira fuera Por favor ¿Pero qué haces? ¿Por qué tira fuera desde ahí? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Es que no voy a ganar Es que no voy a ganar No es que no vaya a superar el desafío Es que no voy ni a ganar Ya verás Se me está complicando el partido De una manera Que ni yo mismo me lo explico Vámonos 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 Ahí está Corre Pues no Vale, perfecto Vámonos Danfries Qué buena Qué buena Qué buena La jugada de Danfries Ahí, qué buena Qué buena Perfecto A ver A ver, Auba Lo de quedarse No, le he dado al disparo otra vez Pero por qué le doy al disparo En vez de al pase Puede que antes le haya dado yo Viendo lo que me acaba de pasar ahora Puede que antes le haya dado yo Al tiro en vez de al pase No, 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 no Te imaginas Te imaginas Te imaginas Te imaginas Te imaginas Vale, perfecto Perfecto Menos mal que la máquina En estos niveles Es bastante inoperante ¿Qué dices? Ahora van y me marcan gol Por llamarles inoperantes ¿Sabes? Qué buena Qué buena Qué buena Ronaldo Tío Lo estoy haciendo bonito Mira qué jugada más bonita Mira, mira la jugada, tío Es que ha sido preciosa Ahí está Auba El pase para Ronaldo Qué bien Y a Ronaldo ¿Qué es ese tiro? ¿Qué es ese tiro? ¿Qué es Ronaldo? ¿Qué es Cristiano Ronaldo, tío? Que no puede fallar así Por favor Minuto 68 No voy a ganar Es que no voy a ganar Ya lo verás tú Como no gano No voy a ganar Y nos vamos a echar Todos unas risas aquí Juntitos Venga, por favor ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Vámonos Vámonos Qué buena Qué buena Qué buena Ronaldo Ronaldo Sigue Ronaldo Sigue Ronaldo Sigue Ronaldo El pase aquí El tiro Tío Venga ya Venga ya ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero si Estaba puerta vacía ¿Soy yo? Estaba puerta vacía Y ahora me marcan Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Me han quitado goles hechos A mí no me jodas Esos eran goles Esos eran goles Mira, mira, mira Mira que pase Mira que pase Mira que pase Vámonos a Ova Vámonos a Ova Vámonos a Ova Vámonos a Ova ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Fíjate 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 No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser, tío? No lo entiendo Es que no lo entiendo No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Pero ¿Cómo puedo fallar tanto? Ya, Romagnoli Qué bueno es, tío Es buenísimo Romagnoli Bueno, Ozil ahí Que se empana un poquito No pasa nada Ozil que tiene una mirada Como la mía ahora mismo ¿Sabes? Quizás Bueno Uy, uy, uy Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Agua No, tío O sea, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Estoy fallando todas Ahí delante de la portería Fíjate Fíjate Llevo dos palos Llevo dos palos En este partido Mira, mira, mira Mira a Aubameyang Mira a Aubameyang Que está derrotado O sea, tiene la mirada perdida ya No entiendo nada No entiendo nada A ver No voy a pasar el desafío Pero me gustaría ganar al menos el partido Al menos ganarlo Es que, es que Venga ya Si tengo a Ronaldo Tengo a Aubameyang Tengo Tengo a Alexis O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Qué jugadores quieres que ponga? Son todos buenísimos Son todos buenísimos Vamos, vamos a Aubameyang Vamos a Aubameyang Vamos a Aubameyang Por favor Es que Es que si lo estáis viendo Está Lara aquí Riendose de mí Ya, esto es increíble Esto es increíble Tío Fíjate Pero que no hay manera de marcar ¿O qué pasa? Vale, qué buena Qué buena Qué buena Una más Una más Una más Una más No ¿Qué dices? No, tío Esto no puede ir en serio Esto no puede ir en serio Quiero ver las estadísticas Quizás no haya tirado Muchísimas veces Pero Venga ya He hecho méritos Ocho tiros Es que he hecho ocho tiros Y solo uno a puerta ¿Qué te parece esto? El único que ha ido a puerta Es el de Aubameyang Creo que el último ha sido He tirado dos veces al palo Y un montón de veces Solo con el portero Pero ¿Qué ha pasado aquí? Que no he podido ganar el desafío Ya no te digo superar el desafío Ni siquiera ganar el partido Me parece increíble Bueno, chicos Pues Por lo menos espero Gastar toda la mala suerte En los partidos Y de cara a portería En PES 2019 Mobile Porque en Playstation 4 Necesito un poquito más Esa suerte de cara a portería Así que, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias por pasar por el canal Suscríbete si no lo estás Y nada Que os espero a todos En el próximo vídeo de PES 2019 Mobile Sed felices Adiós ¡Gracia! Subtitulado muyser ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina